Bueno, vamos con dos noticias relacionadas al futuro de Leo Messi, una que llega desde Francia y la otra que llega desde España. Se le acaban los pocos apoyos que tenía Messi en el país Saint-Germain, después de la brutal sanción del equipo parisino a Leo Messi por su viaje a Arabia, sancionándole con dos semanas de empleo y salario, el único dentro del club que siempre se había posicionado a favor de Leo Messi ante las críticas de la afección y la prensa. Hablamos del entrenador de Christophe Galtier, este no ha querido apoyar en estos momentos tan duros a Leo Messi y así lo ha dejado de claro ante la prensa. El entrenador dijo haber acatado la decisión de la dirección después de haber sido informado al comienzo de esta semana. Soy asalariado del club y he decidido no comentarla. Hay una gran brecha entre lo que se cuenta y lo que vivimos dentro, aunque está claro que la actualidad de esta semana ha sido la suspensión de Leo. Criticó a la prensa por cómo está tratando todo este asunto, considera que lo hacen de manera injusta, aunque dijo que el club no vive un periodo agradable. También le preguntaron sobre si el último partido que jugó Leo Messi el 30 de abril ante el Orién había sido el último de Leo Messi con el PSG. Dijo que habrá que ver con el propio Leo, que es el principal afectado. Recordemos que Messi ya no jugará los dos próximos partidos este 7 de mayo ante el Troyes y el del día 13 ante el Ajaxio. Y con Messi con los dos pies fuera de París en Barcelona están muy al tanto de todo lo que pasa y ya tienen un plan para la llegada de Leo Messi. Y es que según asegura el diario Sport, el club culé ya le ha presentado un plan de viabilidad a la liga comandada por Javier Tebas en el que se explica cómo piensa hacer para reducir sus gastos para poder llevar a Leo Messi de vuelta a Barcelona. Desde el club van a tener que bajar salarios a jugadores y quiere cumplir con esta hoja de ruta. La idea sería ahorrarse hasta un total de 60 millones de euros y no solo los futbolistas cobrarían menos porque el club piensa rebajar 10 millones en nóminas y salarios no deportivos. Quiere ahorrarse hasta un total de 30 millones de euros en rebajas en las otras secciones profesionales como son las del baloncesto, fútbol femenino, balonmano, fútbol sala o hockey. También la masía, las categorías inferiores también verán reducidas las partidas que destina el club al fútbol formativo. A eso habrá que sumarle también otros 30 millones de euros de rebaja en la operativa del club. Con el cierre de Barça Televisión también habrá un ahorro de un total de 12 millones. El club tendrá que dar salida a jugadores o bien conseguir nuevos patrocinios. La meta sería conseguir 70 millones de euros ya sea vendiendo a futbolistas con buen cartel o consiguiendo que las marcas se fijen en el Barcelona y quieran invertir en el club. Todo esto según el diario Sport se llevaría a cabo en las próximas dos temporadas, la 23-24 y 24-25.